¿Depresión? ¿Ataques de pánico? Las respuestas en VideoSalud FundaciónCasaBajones.org Doctor Pedro Bustelo, muy buenos días Buenos días Juan Carlos, que tal, un gusto y una alegría como siempre Felicitaciones Doctor Pedro Bustelo porque está cumpliendo 10 años la Fundación Casa Bajones cuyo titular es naturalmente el Doctor Bustelo Lo felicito Doctor, a usted y a todo el equipo Muchas gracias Juan Carlos, en realidad Fundación Casa Bajones es un proyecto que se lleva adelante con el trabajo de 40 personas ¿40 personas? Sí, sumando médicos, administrativos, los técnicos, la química farmacéutica aproximadamente somos 40 personas Hoy que el amigo deben tener unos cuantos amigos, inclusive en la web también a través de Facebook así que saludamos a todos los amigos Miles, ¿no Pedro? El Club de Fans tiene unos 13.600 personas en Facebook y no hace mucho tiempo que se abrió, así que estamos muy contentos Pedro, ¿qué tema el que trajiste hoy? Hoy las mujeres son más depresivas, pero se suicidan más los hombres ¿Qué tiene que ver esto con el fenómeno del machismo? Bueno, tú sabes Juan Carlos que a propósito del último programa habíamos quedado en comentar por qué hay esa diferencia de prevalencia en la depresión entre los hombres y las mujeres Las mujeres serían como más vulnerables por dos tipos de causas hay razones biológicas y razones antropológicas y las antropológicas tienen que ver con el tema del machismo Desde el punto de vista biológico, las mujeres hoy día con la medicina moderna en Uruguay por ejemplo, viven 70, 80 y hasta a veces más años Entonces uno se plantea el tema de los estrógenos, ¿verdad? Imaginate una muchacha se desarrolla a los 15 y tiene el climaterio a los 42 que a veces pasa a los 42, a veces pasa a los 55 depende de la genética y de muchas cosas más Si vos pensás en esa muchacha que se desarrolló a los 15 y se le vino el climaterio a los 40 y poco estuvo, si vos te parás a los 80 años de ella estuvo más tiempo sin estrógenos que con estrógenos, ¿verdad? Y las hormonas son protectivas es decir, las hormonas sexuales son antidepresivas tanto en el hombre como en la mujer El hombre tiene una andropausia, una disminución de sus hormonas sexuales pero es más lenta y paulatina En cambio en la mujer es la menopausia, ¿verdad? Es la pausa en las menstruaciones, es medio de golpe Así que desde el punto de vista biológico el hecho de haber aumentado tanto la expectativa de vida que es algo muy bueno en realidad las pone a las mujeres más en riesgo, ¿verdad? de tener depresión Qué explicación fundada, ¿no? Pedro y con evidencia científica y es cierto porque las mujeres tienen más expectativa de vida que los hombres en el mundo y en el Uruguay Digámoslo que las mujeres hoy tienen una expectativa de vida en nuestro país de 76 años y los hombres de 72 Sí, las mujeres son seres superiores viven más tiempo y son encargadas de la maternidad Así que en ese sentido esas son las razones biológicas, ¿verdad? Había un ginecólogo amigo y me decía Pedro, si yo viviera en Roma en la época de la Roma Imperial las mujeres que no eran de la nobleza bueno, vivían 30 años o sea, dice yo que estoy especializado en climaterio no tendría trabajo porque las mujeres morirían antes de llegar al climaterio, ¿verdad? Es decir, el ser humano llega a vivir 70, 80 años con antibióticos, con medicina, con vacunas aprovechamos a decirle a las madres que lleven a los chiquitos a vacunar que se acaba el plazo Sí, lo dijimos ayer pero hay que repetirlo todos los días Pero quedan pocos días, ¿verdad? Así que aprovecho y refuerzo ese mensaje como epidemiólogo Y después del punto de vista antropológico-cultural las mujeres han alcanzado ya lo hemos dicho alguna vez lugares que antes eran reservados solo a los hombres, ¿verdad? Pensemos que hay cantidad de presidentas mujeres Angela Merkel, Cristina Fernández que era presidenta de Chile la colega Michelle Vallelette, etc. Así que realmente las mujeres ocupan lugares que eran reservados los hombres Pedro, de cualquier manera quiero plantear esto el jueves pasado en el Senado cuando se celebró el Día Nacional de Prevención del Suicidio estuvimos acá a la senadora Mónica Zavier y al doctor Valdés el viernes hubo reflexiones muy interesantes y quiero trasladar algunas y preguntarle al doctor Bustelo porque se dijo que las mujeres se deprimen más pero los hombres se suicidan más y se habló de que las mujeres son más fuertes que los hombres que los hombres son más vulnerables no aceptan las realidades y por eso se suicidan en cambio las mujeres asumen las situaciones de vulnerabilidad o consultan más también y también como dice María las mujeres consultan mucho más que los hombres y hay una mezcla de factores interesantes Juan Carlos las mujeres desempeñan dos roles ahora los roles modernos que antes eran reservados solo a los hombres de ser gerente de una empresa y mantienen los roles tradicionales es mamá es ama de casa es decir a veces llegan sin duda llegan del trabajo los dos ¿verdad? trabajan en lo mismo y sin embargo él se pone a ver fútbol y la mamá a pensar en qué cocinamos hoy a ayudar a los deberes de los chiquilines a bañar los chiquilines entonces el mensaje a pasar es que hay que ser menos machistas hay que ayudar más a las compañeras y también eso tiene que ver con el machismo ¿verdad? los varones tienen menos depresión pero se suicidan mucho más ¿verdad? es decir los varones no tienen como un permiso cultural de expresar sus emociones ¿no? siempre el mismo ejemplo la canción de Cita Rosa Becho quiere un violín que sea hombre que al dolor y al amor no lo nombre así que hay canciones uruguayas que mandan el mensaje de que los varones no tienen permiso cultural de expresar sus emociones entonces si un varón se deprime muchas veces se auto elimina en cambio una mujer este muchas veces consulta ¿verdad? ¿está cambiando ese modelo? de repente también creo que es misión de las mujeres no hacer hijos machistas en la que funcione de esta manera creo que el hombre está haciendo más los jóvenes más colaboradores cuando tienen bebés cuando tienen hijos hay un cambio comparto comparto esa visión que da María de que hay una modificación en el modelo de los jóvenes las jóvenes parejas ¿no? el varón contribuye apoya mucho más a la mujer ¿no verdad? claro totalmente yo pienso en familiares míos algunos tíos de ochenta y pico por ejemplo mi tía jamás salió a trabajar a la calle es decir siempre estuvo en su casa porque eso era lo que se estilaba en una señorita de su época ¿verdad? en cambio ahora las mujeres muchas veces a veces ganan más que el marido así que realmente el mensaje es que debemos apoyar más a nuestras compañeras y bueno pienso que si se cambia esa matriz cultural eventualmente es capaz que las mujeres pueden tener menos depresión ¿verdad? también está el tema de la sustitución hormonal que es tan controvertida pero bueno hoy día hay avances importantes y son recursos terapéuticos que deben ser usados pero por supuesto que para eso es mucho más competente un profesional de la ginecología también los fitoestrógenos ¿no? que es todo un tema en la alimentación para las mujeres sin duda y después lo que siempre estamos recalcando tanto María como Juan Carlos como yo que es el tema del ejercicio físico ¿verdad? el ejercicio físico es un potente potente antidepresivo que es subutilizado por todo el mundo ¿verdad? sí también retarda la aparición del envejecimiento por ejemplo el ejercicio anaeróbico levantar pesas aumenta aumenta sustantivamente la cantidad de hormonas del crecimiento y la cantidad de hormonas masculinas son hormonas que construyen estructura o sea que son hormonas que rejuvenecen son hormonas que construyen músculo que construyen piel que construyen neurona en cambio si la persona se vuelve sedentaria disminuyen esas hormonas y empieza el envejecimiento a notarse ¿verdad? así que realmente es bien importante a partir de siempre ¿no? pero a partir de los 30 que es cuando aparece el comienza el envejecimiento desde el punto de vista biológico tratar de hacer en forma regular ejercicio sistemático mezclando el aeróbico ¿verdad? salir a correr caminar y las pesas ¿por qué el hombre consulta menos? ¿por qué tenés tú más pacientes mujeres que pacientes hombres? yo creo que es por el tema ese del machismo ¿verdad? los varones no tienen permiso para expresar sus emociones así que realmente ¿pero ni siquiera al psiquiatra? ni siquiera al psicólogo cuando es cara a cara cuando es mano a mano ni siquiera en ese ámbito el varón te dice estoy mal y cuando consulta sí pero es muy común por ejemplo que en la fundación venga una familia viene la mamá los hijos por el papá es decir el papá no quiere venir no quiere consultar como cosa de hombres no bancarse la edad y pensar que es fuerte pero está bueno de repente consultar porque hay cosas que se pueden resolver fácilmente María si hay un cambio biológico en el cerebro eso no se mejora con fuerza de voluntad eso se mejora con vitaminas con omega 3 con ejercicio y con neuroprotectores ¿verdad? o conversarlo que a veces de repente uno está encerrado en ese problema sin duda qué importante ¿no? sin duda sin duda poner los problemas en palabras es fundamental sin embargo al varón le cuesta muchísimo muchísimo mira Juan Carlos telegráficamente había un señor que iba a los clubes de Casa Bajones y él me contó dice doctor yo antes de ir a la consulta fui seis meses a los clubes pero la primera vez que iba a ir a un club empecé a temblar cinco cuadras antes de llegar a la parroquia donde era el club para que te des cuenta del miedo que genera a las personas si era un psicólogo o un psiquiatra gracias Pedro por haber traído un tema de tanta actualidad y tanta vigencia como este la depresión en hombres y mujeres vamos a seguir la semana que viene